Listo, se cayó la plataforma, sí, sí, está presentando hoy fallas, el día de hoy esto, pero entonces ya les voy a compartir acá, necesitas compartirles solamente una cosa y ya ahí, listo. Entonces creo que ustedes ven la pantalla, ahora sí. Entonces creo que ya ustedes pueden ver la pantalla. Listo, simplemente entonces la pregunta era, entonces en una oficina se encuentran, o mejor dicho, en una oficina trabajan 56 personas, de esas personas, la cuarta parte son hombres. Entonces, si la séptima parte, perdón, de las mujeres no va al trabajo, entonces la pregunta es, ¿cuántas personas van a trabajar? Esa es la primera pregunta, ¿listo? Para que por favor la tengamos en cuenta. Primera pregunta, trátenos de hacer, por favor, trátenos de hacer. La segunda, entonces, en un restaurante se desea, en un restaurante se desea preparar una torta, o un pastel, o un pastel, sí, bueno, como un pastel, sí, entonces para ello se realiza la preparación con la siguiente receta. Entonces, entonces dice lo siguiente, Listo. Listo. Acá vamos a poner la siguiente preparación. Entonces dice que tomar dos cuartas partes de 1512 gramos de harina. Después dice tomar una cuarta parte de una libra de queso. La siguiente es tomar media libra, entonces tomar media libra de pechuga y la última es tomar una quinta parte de un kilo de carne molida. Listo. El problema dice que por efectos ambientales la preparación pierde una octava parte de su masa total. La pregunta es ¿cuál es la masa total? o mejor ¿cuál es la masa resultante de la preparación? Listo. Un tercer ejercicio un tercer ejercicio que puede ser interesante. Entonces un perfume o una botella de perfume puede contener un veintiavo un veintiavo de litro ¿sí? Listo. ¿Cuántas? Entonces acá la pregunta es ¿cuántas botellas se pueden tener al llenarlas con tres cuartos llenarlas con tres cuartos perdón con tres cuartos de litro? Entonces eso simplemente es que usted tiene una botella pequeña y una botella grandota y entonces esa botella grande tiene tres cuartos de litro pero usted sabe que cada botella pequeña la puede llenar con un veintiavo de litro. La pregunta es ¿cuántas botellitas puedo tener a partir de la botella grande? Listo. El cuarto entonces una tubería llena un tanque en tres horas otra tubería llena el tanque en dos horas entonces una tubería llena un tanque en tres horas y otra tubería llena el mismo tanque o llena el tanque en dos horas la pregunta es si las dos tuberías se pusieran al mismo tiempo ¿cuánto tiempo le tomaría al tanque en ser llenado? Entonces haga de cuenta que usted tiene un tanque lo va a llenar con una primera tubería ese llenado se demora tres horas pero después tiene otra llave ¿sí? y va a hacer el ejercicio mental diferente ¿no? usted tiene la tubería uno lleno el tanque bueno después tiene una tubería dos llena el tanque ¿qué pasa si yo pongo las dos tuberías al tiempo? ¿cuánto tiempo le tomaría al tanque en ser llenado? listo entonces y el quinto es si a la fracción cuatro quintos se le aumenta dos tanto en el numerador como en el denominador ¿cuántas? ¿cuántas? la pregunta es o perdón la pregunta es ¿cuál es la nueva fracción? listo entonces por favor trátenos de realizar lo más pronto posible ¿cuántas? Gracias. Voy a tratar de pegarlos en el chat. Voy a ver si me apareció la opción, vamos a ver al chat, listo, entonces ahí están también los ejercicios, listo.